Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Gunsper. Que situación, francamente yo no recuerdo nada como esto. Los monstruos de segundo infierno han venido en nuestro mundo. Ahora están en los bosques de las aldeas de la Amazonía destruyendo las tribus nativas. Los indios creen que es el apocalipsis. Estoy tratando de convencer al jefe de la orden a cancelar el bloqueo y enviar más gente allí. Hasta el momento sin éxito. Gunsper, vaya a la Amazonía y para esta carnicería. Desafortunadamente Grendel se quedará en la base hasta que sepamos cuál de facto lo golpeó. Eso es todo, mucha suerte. Pues se han lanzado nuevas misiones, matarlos, espías, la carga abandonada y agente del enemigo. Ya sabes que si acabas la misión principal, la azul, se terminarían directamente las verdes. Me gustaría hacer las verdes o las azules primero. Venga, vamos con ello. Aunque parece que la misión del medio es temporal. Vamos allá con las misiones secundarias. Esa es la carga abandonada. Recientemente nuestra caravana estaba de paso por este mundo cuando fue emboscada y tuvo que renunciar a parte de su valiosa carga. Los monstruos han ya saqueado todo aquí, pero trae usted de encontrar los objetos perdidos. He encontrado la escopeta del Ranger. ¿De acuerdo? Y hay que encontrar la arma con la agua bendita. Vamos allá. Eso no va a ser fácil. De momento tendremos que luchar contra un vampiro de nivel 7. A ver si le damos matarile pronto. Pues mira, este es el ataque de 256. Tiene 1500 de vida respecto a los 2338 que tengo. Busco ahí la experiencia tentativa acertada. Y otro super golpe de 336. Bueno, y me regala otro golpe de 352. Esto va deprisita. A ver, voy a montar aquí un montón de maná. A ver si puedo meter más experiencia. Otra tentativa acertada. Y por lo tanto un golpe de 272. Creo que le tengo a un golpe. No, se ha curado 170. Montaré una T magnífica de 5 de maná. Nueva tentativa acertada. 256 de daño. A falta de 146. Y por aquí. Venga, me da juego a curarme. La maná. A ver si luego lo que no se cure con esos 200. Ahora sí ya 257 que tiene. De vida. A ver, a ver. Un ataque aquí. No va a ser fácil. Y aunque acierto la tentativa. No puedo hacer nada más que. Jugar mis bazas a monedas. A ver. Ahora sí. 257 de daño. Me cargo al vampiro. Con una pequeña recompensa. Que me entrega. Este chaqueta del mago. Que vendo también la magia. Por lo tanto, también tenemos la misión de historia. El agente del enemigo. Las cosas terribles se acuerdan en los bosques de la Amazonia. Es esencial encontrar un modo de parar el caos y la destrucción. Nuestros datos indican la presencia de un monstruo muy furioso. Tratado con el hombre lagarto. Hola. Ahí está ahí. Vamos a ir trabajando poquito a poquito. Quitándonos a otro guerrero del medio. Solo tiene 370 de vida. Le quitamos 275 en el primer avance. Vamos a poner maná. Y lo esencial sería encontrar experiencia. Para ir llegando más cerca del nivel 8. Termino al guerrero. A ver cuál es la recompensa. Un anillito de salud. Que vendemos. Que vendemos. Y seguimos buscando a ese rufián. Hay cuevas. Vamos a ver. Vamos a explorarlos. Una cueva. Una cueva. Usted puede encontrar plata, oro, artefactos y encontrar monstruos. Seguimos recogiendo y explorando. Se pueden encontrar muchas cosas. De hecho. A ver de qué era la mochilita. Eso de armadura. Seguimos aquí encontrando cositas. Otra chaquetita. Más experiencia saliendo de la cueva. No está nada mal. Acabamos de encontrar otro objeto. Voy a meter a otra cueva. Aunque gaste maná. De energía. Pero ha sido interesante. Sigo recogiendo objetos. Hay una araña tejedora con la que luchar. De 2.500 de vida. Es una salvaje. Ya le hemos hecho 216 de daño. Y sigo atacando. Ya me hace 326 ojitos a su daño. Que he hecho bastante. De normal que me he curado. Vuelvo a encontrar la tentativa. Otra vez. 4 en línea. Madre mía. Qué bonito. A pesar del ataque que me hace. Vamos ahí. Con otra tentativa acertada. Voy a curar por la parte izquierda. Bien. Esta araña tejedora que parece. Que quiere. Hacerme. Perder. Claramente. Bueno. Va a volver a atacar. Pero me toca a mí. Mi daño es de 296. Busca maná rojo. Yo busco. Ha acertado la tentativa. Yo busco el maná amarillo. Y a ver qué ocurre. Porque puedo utilizar este escopetazo. 520 de daño. Experiencia. Le he dejado 1.600. No quiere curarse. El daño que le hago ahora de 234. Ya le hemos bajado de 1.500. Aunque acaba de curarse ferozmente. Vuelvo a atacar. Perfecto. Y mira otra. Aunque el ataque es de 151. Ya le bajo de los 1.000 puntos de vida. Vuelve a necesitar curarse. Y allá vamos. 246 me deja. 100.194. Muy igualada la lucha. Busco maná. Y que no me ataque. Lógicamente. Más maná. A este caso azul. Y debería ir a por el rojo. Qué mala suerte. Sí, buena. He acertado la tentativa cría que había fallado. Bien. Luchas de 2. Estamos en 1.000 cada uno. Las moneditas me hacen otro daño. Espectacular. Dejándole en 706. Y voy a por un cuádruple ataque. Bueno. Y otro más. Ya he conseguido eliminar. A la araña tejedora. Con esos combos. Tan alucinantes. Y esta escopetilla. De agua bendita. Que vendo. Sigo explorando esta. Cueva. Por fin salgo. Y me encuentro. Más cerca de mi objetivo. Que me he encontrado aquí. Otra cueva de las hormigas. Me hace gastarme. Más energía. Vamos a... Mira, mira, mira. Va a ser posible no luchar. A ver este artefacto. Que vendo. Y logro salir de la cueva. Sin... Luchar. Menos mal. A ver. Vamos a encontrar aquí... Varios... Amatistas. Y nuevamente a gastarme... Más de... Energía. Contra otra hormiga hechicera. Ojo. A ver si tengo igual de suerte. 1700 de vida contra 2300. Veo que hay mucho por luchar. Y me decido aquí a la derecha. 256. Bien. El ataque ha sido bloqueado. Decido irme por mana rojo. Estupendo. Para cargar la escopeta. Más mana rojo. Y ahí viene su ataque. Pero nuevamente lo bloqueo. Que gran trabajo. En haber mejorado la escopeta. A... Bloqueo. Venga. Que es mi experiencia. Un ataque de 200. Otro bloqueo. Un ataque muy potente. 352. De abajo de mil puntos de vida. Venga más. Un turno para mi enemigo. Aunque... No quisiera ayudar... En ningún momento. Pero voy a tener que... Dejarle ahí que me ataque nuevamente. Para seguir... En esta batalla. Estupendo. Aunque se ha curado. Yo creo que voy a utilizar la escopeta. Para dejarla... Muy dañada. En 535. El ataque de 306. Se lo bajo... A 229. Tengo tentativa y no puedo hacer nada. Haber ha jugado a la derecha. No salió calavera. A ver. Es decir. Le quedan 229 solamente. Me la vuelvo a jugar. A derechas. Creo que... Se puede curar en un momento a otro. Le quito esa curación. Ahora sí. Ya tiene 499. Y vamos a formar... Un... Buen ataque ahí de 4. Tentativa acertada. Yo creo que con esto se acaba. Muy cerca. Le faltan 203. Un golpecito. Venga, a ver si tengo suerte. Perfecto. Elimino... A la hormiga hechicera. Otro premio... En mi andadura. Y a ver que tengo en plan mágico. Pues lo vendo todo. Sigo explorando esta cueva. Que me ha hecho gastar... Un montón de maná. 797 de energía nada más. Hay un portal. Estoy cerca. Pero aquí hay... Una naga. Es débil. Y aquí tengo... No, prefiero ir a la naga. Que es débil. 1500 de vida. Aunque tiene una buena escopeta. Vamos allá empezando. A ver si comete algún error. Se va a por maná. Me voy a por... Me voy a por... Experiencia. De momento. El primer golpe... Lo voy a dar. Y lo bloquea. El segundo golpe también lo doy yo. Esta vez 230 de daño. Bien. Estoy a punto de cargar la escopeta. Prefiero irme. Prefiero irme a por experiencia. Y ataca de 196. Sigo bajando las calaveras. A ver si se puede formar un... Buen ataque de 4. Esta oportunidad... Va a ser que no. Y... Decido... Si voy a por experiencia. Me va a atacar. Venga por aquí. Si hubiera ido por arriba. Si me ataca. He acertado la tentativa. Aún así... Se paró la calavera. Y he tenido suerte. Más... Experiencia que llevarme. Y 270 de vida. A 2.133. Bonito ataque. Pero me lo bloquea. Parece que tiene suerte en el bloqueo. Esta naga. Más plata para el inventario. Está bajando la armadura. Y ya formó una T. Estupenda. De mana rojo. Cuidadito que me baja de los 2.000 de vida. Tengo que estar pendiente. Por si quiero utilizar mi escopeta. Aunque ahora mismo... La ventaja que saco a mi enemigo es bastante. 2.000 a 700. A ver si promete algún errorcillo. Ese error le acabo de cometer al sacar una calavera del 5. Por experiencia nuevamente... Se está alargando esta lucha contra la naga. Por suerte el atacó de 300. Le dejo en 419. Si no se cura... Utilizo la escopeta. Y la naga desaparece. Muy buena victoria. Para recibir ese anillo de la cota de maya que no quiero. Y también vendo la magia que me entrega. Pues a muy cerca del camino de encontrar a ese agente del enemigo... Lucharé contra un kobol. Es muy débil. Solo tiene 600 de vida. Y aunque formo... A por monedas acabo de encontrar... La tentativa acertada. Venga. Un poquito de maná amarillo. Y a ver qué hace mi enemigo. Deja atacar con 319. Tentativa acertada. Y el otro ataque... Elimina al kobol más cerca de mi objetivo. Encontrar al agente enemigo. Venga, esto sí que me lo quedo. Y vuelvo al campo de batalla. Hay un cofre. Con 5 zafiros. Y ahí está el enemigo. Aquí hay un campamento. Donde he encontrado 40 monedas y 2 amatistas. Y ojo al enemigo. Que es peligroso el hombre lagarto. De nivel 7. Pues le echamos un vistazo. Y tiene 2500 de vida. Por los 2338 míos. Se va a poner esto... Bonito, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero monto... Ese estupendo maná rojo. Que me ha servido para... Que me ataquen. Y me quiten... 1000 puntos. Ojo... Que el hombre lagarto es muy difícil. Por lo que estoy viendo. Para azul... Para azul... Le quito 302 y tentativa acertada. Por experiencia. Cuidado que me puedo hacer mucho daño. Tengo que estar pendiente totalmente... Del tablero. Del tablero... De momento una curación no vendría mal. 1300 a 1900. Bien. Otro ataque mío de 270. Otra tentativa acertada. A curar. Se ha dicho. 1700 a 1700. Acabo de igualar un poco la partida. Me pongo por delante. Tengo cargada la escopeta. Pero estoy esperando mi oportunidad. Ojo lo que se ha montado aquí. Porque... Porque ha ganado cólera. Me ha hecho mucho daño. Y... Quiero... Mana azul. Sí, venga. Me la juego con Mana azul. Va bien. Ya he cargado las dos curaciones de anillo y... Amuleto. Y voy a por la experiencia. No hay ninguna combinación. Y me vuelve a tocar. Esta vez es buena. Porque ataco por la derecha. Le dejo un 1000 puntor de vida. Me quiere hacer mucho daño. Qué buen ataque de 4. Vamos a ver que ha acertado la tentativa. Le dejo un 700 de vida. Le vuelvo a atacar. Le dejo un 471. Tengo la escopeta preparada. Tengo que utilizar rayo. Me ha hecho un daño crítico. Atención. Estoy a punto. Me curo con el anillo y el amuleto. Por si las boscas fallo. Porque allá va el ataque. Le elimino al hombre lagarto. Qué partidaza. Era un enemigo difícil. Viene con la pistola. Con el agua bendita. Daño para 3 turnos de 110. Daño de 20. Y viene con esa magia. Modelo anillo. Que también voy a vender. Fantástica victoria. Bien hecho, Gunspel. Tenía miedo de que no tendría éxito. Pero por suerte me equivoqué. Mis felicitaciones. Sí, señor. Hay que tomar esa recompensa del agente del enemigo. Hemos hablado con el hombre lagarto al que hemos eliminado. Y esta es la fantástica recompensa. Ojo al signo de braveza. Es un amuleto que vendo. También viene por aquí el anillo que vendo. Viene más nivel de magia. No sé qué me va a pedir aquí. Si por recurso lo tengo. 130 casi. Sí. Qué lástima. Lo voy a perder. Venga va. Lo vendo todo. Y continúo mi viaje por Gunspel. Así que de momento aquí es donde lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Ya sabes que aquí sigo jugando e investigando. Gunspel. Hasta luego.